Si yo te dijera hombre que usa peluga, que se maquilla, que usa pollera corta y tacos, ¿vos qué pensarías? Seguramente estarás pensando es un loco, pero gracias a ese loco que se maquilla, usa peluca, tacos altos y se anima a la falda corta, el teatro que vos conoces hoy es realidad. ¿Por qué? Muy simple, antes las mujeres no actuaban. Desde la tragedia griega los hombres se ocupaban de los roles femeninos. También en el teatro shakespeariano, donde Shakespeare trabajaba con muchos personajes femeninos que eran muy importantes en sus obras. Gracias a él, hoy podemos decirle drag queen a lo que vos conoces como hombre que se disfraza de mujer. ¿Por qué? Porque Shakespeare lo ponía drag al lado de cada personaje femenino. Drag significaba dress as a girl, que a él le marcaba que ese papel iba a ser un hombre y se iba a vestir de mujer. Hoy en día es algo normal y en las obras de teatro, por lo general, para atraer más público, siempre hay algún transformista que se dedica a decir lo que por ahí el actor principal no se anima o una crítica ácida a la sociedad. ¿Qué es ser un transformista? Es ser un hombre que se disfraza de mujer para divertir, para hacer teatro o para hacer simplemente una fiesta, porque de hecho a la sociedad le gusta y lo consume. Hoy en día, evidentemente, la sociedad está más abierta y más permeable a este tipo de representaciones artísticas, lo cual hace que haya mayor demanda. Pero antes no era así. Durante la dictadura, quien osaba disfrazarse de mujer podía terminar encarcelado un par de horas o tenía que vivir en otro país porque no podía desarrollar su actuación. Hoy en día es muy normal que un hombre que se dedica de día a hacer una cosa pueda a la noche disfrazarse de mujer y hacer un personaje para hacer reír. Como es el caso de Kevin, un cadete en una clínica de fertilización asistida que de día trabaja, vive al día con su pareja, comparten en el hogar, no tienen hijos pero tiene una perra que es como si lo fuera y en su casa tiene un espacio especial donde guarda ropa, tacos, maquillaje y pelucas que lo hacen transformarse en Dakota Queen de noche donde va a hacer fiestas, presentaciones y demás para hacer reír, porque eso es para lo que están ellos, para hacernos reír y hacernos ver la sociedad de una manera más crítica. Por eso cuando vos te sientes enfrente no los critiques porque gracias a ellos vos podés ver el teatro como es hoy en día y si no fuera por ellos quizás no tendríamos ni teatro ni cine. Así que en vez de decir qué loco habría que aplaudirlos como ellos lo merecen. Ellos están haciendo algo como cualquier actor lo hace. Ellos no tendrían por qué ser criticados. ¿Por qué? Porque se animan a decir lo que de otra manera no dirían.